Vamos a tomar la señal en vivo de nuestro ya móvil hasta el hospital boliviano holandés para saber cuál es la situación y el panorama a esta hora de la mañana. Carlo Villena con más información. Denise, comentarte muy buenos días que en el hospital boliviano holandés nos han proporcionado la información que al momento se encuentran aún internadas dos personas, las cuales están bajo observación. Una es una mujer embarazada que ha inhalado el humo, todo el monóxido de carbono. Ella está en gestación y bueno, ella está siendo observada al igual que otra persona que aún permanece internada, delicada de salud en instalaciones del hospital boliviano holandés. Asimismo, nos ha informado que anoche, aproximadamente a las 22 horas, han dado de alta a una tercera persona. Eran tres pacientes que todavía aún estaban internadas, pero al momento permanecen dos internadas en el hospital boliviano holandés. Este es el panorama que tenemos en cuanto a la actualización del panorama de los heridos, producto del conflicto suscitado ayer en la Alcaldía Municipal del Alto. Este es el reporte que se registra desde el hospital boliviano holandés después de todo lo que ha ocurrido y los violentos enfrentamientos y la toma que ha habido por parte de los padres de familia a la Alcaldía de la Ciudad del Alto. Los heridos, uno ya ha sido como habíamos escuchado dado de alta, sin embargo los otros también todavía continúan en observación. Continuamos con más.